Detecta el Ayuntamiento de Guadalajara 200 pandillas que operan en la ciudad, indicó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Mercado Casillas. Hasta el momento, trabajan con 12 de las más conflictivas en programas de integración. Carlos Mercado Casillas indicó que trabajan en 58 colonias del municipio de la mano con la Universidad de Guadalajara, instituciones públicas y privadas, para la prevención, principalmente en Miravalle, Oblatos, El Salate y Lomas del Paraíso. Les comento que no solamente es trabajar con pintura con las pandillas, no es tan simple, porque si fuera tan simple muchos lo estaríamos haciendo, no, es un proceso primero de diálogo, de generar una comunicación, hablarles en el mismo idioma y generar los mecanismos de diálogo permanentes y a partir de eso ver, organizarlos y de qué manera quieren trabajar, qué es lo que quieren hacer. El funcionario aseguró que por parte del gobierno federal hay apoyos extras al Subsemun para fortalecer los programas preventivos, refirió Mercado Casillas, que se están invirtiendo 19 millones en esta materia, como parte de una primera etapa, para posterior poder ofrecer a los jóvenes acciones concretas. Porque esta es una etapa inicial del primer contacto, de cómo comenzamos a dialogar con ellos, a comunicarnos con ellos, a partir de eso trataremos de implementar un segundo momento en el cual buscaremos otro tipo de acciones concretas, podría ser lo de buscarles un empleo o fortalecer lo que ellos ya saben hacer, muchas de las ocasiones tienen ellos alguna habilidad, lo que hay que hacer es fomentarla, fortalecerla e impulsarla. El secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Mercado, dijo que se ha buscado un pacto entre las 200 pandillas del municipio de no violencia y que hasta el momento ha sido respetado. UDG Noticias, Bania Rodríguez.